Múltiples reportes realizados a la línea 911 alertaron a las autoridades sobre un incendio al interior de una vivienda de la colonia Loma Dorada en el municipio Tonalteca. Nosotros nos reportan un incendio en casa de habitación en un tercer nivel. A nuestra llegada encontramos una salida constante de humo por la parte del patio y por lo que es la puerta frontal. Asimismo, es necesario realizar una entrada forzada ya que se encontraba todo cerrado. Al arribo de los servicios de emergencia, sobre el cruce de las calles Loma Totonilco Norte y Loma Totonilco Sur, en un edificio marcado con el número 364, localizaron en el tercer nivel una importante salida de humo desde el patio del domicilio. Debido a que la vivienda del complejo habitacional se encontraba completamente cerrada, se tuvo que realizar un ingreso forzado para sofocar las llamas que segundo a segundo cobraban fuerza en su interior. Tras el ingreso de bomberos municipales, se percataron que se encontraba el morador, quien se presume se encontraba quemando varios muebles del domicilio, así como ropa y otros objetos. Nos encontramos con un cuadrado de incendio, donde la persona al parecer había provocado el incendio de algunos muebles, así como ropa y adornos sinceros domésticos. ¿Puede ser una persona con delirio? Pues no se debe que se encuentre dentro de sus facultades, ya ahora sí que las autoridades correspondientes que determinan. Normalmente, ¿qué se queman? Debido a este acontecimiento, el hombre fue detenido por los uniformados. El hombre fue detenido por los uniformados. Bienvenidos a ella.